Oigan amigos, si el frío ya se está yendo, fíjense, ayer hizo bastante, bastante frío, ay Charly bonito, Charly piso eso, ven, déjate limpiar esas lagañitas, ay esas lagañitas de viejito, ay que bonito viejito, listo, ya se fue, ya se está yendo el frío, ahorita hace 4 grados centígrados sobre cero y, no es 4, 5, 6, estoy contando a mis perritos, y fíjense que hoy va a ser 11 grados centígrados, me dicen al día ya estoy anhelo los 11 grados centígrados, y es que no nos gusta nada el frío, la verdad, no estamos acostumbrados al frío, aunque el calor también es, es muy feo, es que es muy extremo, mi ciudad es muy extrema, de 0 grados centígrados, menos 2 grados centígrados, y luego en verano 40 grados centígrados, es un extremo a esta ciudad, pero bueno, así es, así está la situación en mi ciudad, pero ya no va a ser tanto frío estos días, así que, este, ya salió el solecito, y fíjense que me preocupan mucho mis plantitas del terreno, me dan ganas de ir a verlas, y, no sé si celaron o no, ya ven que hace 2 años que hay una otra helada, y todas las plantas, casi todas las plantas celaron, y luego se recuperaron, verdad, pero se tardan un medio año en recuperarse, y, tengo tantas plantas, ayer estaba hablando con mi amiga, estaba bien preocupado por mis plantitas, y, luego el Paco salió de vacaciones, el que nos ayuda allá, y mandó a alguien, y un día antes de, de que Lara, el mismo día que lo, eh, pues no crees que regó todas las plantas del señor, el césped y todo, y, le doy a Paco, oye Paco, pues, pues yo no sé a quien mandaste, le digo, pero dile que ya no vuelva a venir, porque regó todas las plantas, y va el Lara esta noche, entonces, linda, no, 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 ven para acá, entonces, a ver, si no me mató a todas mis plantitas de ese señor, y, pues que no se les debe echar agua, amigos, Un día antes del ar Benji, vente por acá Tilly bella, vénganse Benji, vente Tilly, y bueno amigos Así la cosa, ya va a salir el solecito Y hoy no voy a ir Con la manada al terreno, voy a ir con mi mamá A comer, así que, aunque sea domingo Yo creo que a lo mejor mañana, el lunes o el martes Me los llevo para Que correteen, para que jueguen Son días muertos en mi trabajo Vente, vente Benji Tilly, vámonos Y bueno, que tengan un excelente día Y que bueno que ya se va el frito